En este tutorial vamos a calcular la distancia que hay entre estos dos planos P y Q paralelos. Evidentemente esa distancia se mantiene constante. Vamos a convertir estos dos planos oblicuos en dos planos proyectantes. Eso ya sabemos hacerlo. Da igual qué tipo de proyectante sea, en este caso los vamos a convertir en dos planos proyectantes verticales. Para ello vamos a cambiar nuestro plano vertical. Trazaremos una nueva línea de tierra que sea perpendicular a las trazas horizontales de los dos planos, concretamente a P y a Q. Lo voy a hacer directamente. Y aquí tenemos esa nueva línea de tierra. Prestamos atención al punto de corte a la intersección de las dos líneas de tierra. Trazaremos perpendiculares a las dos líneas de tierra. Nos fijaremos en la primera perpendicular y sus puntos de intersección con las trazas verticales, los cuales vamos a resaltar. Aquí tenemos un punto de corte y aquí tenemos el segundo. Con un punto rojo y con un punto azul te he marcado unos puntos que pertenecen a las trazas verticales del plano. La distancia de esos puntos a la línea de tierra se corresponde con sus cotas y esas cotas las vamos a trasladar a la otra perpendicular. Vamos a trasladar esas cotas, como hemos dicho. Aquí tenemos la primera. Trasladamos primero esa cota. Y ahora vamos con la segunda. Marcamos esos puntos. Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos el otro. Vamos a fijarnos en estos puntos de intersección. Aquí los tenemos. Uno. Y aquí el otro. Vamos a dibujar esas nuevas trazas. Aquí tendremos Q' sub 1, Q, coincidente. Y aquí tenemos P' sub 1, la nueva traza vertical. Y la traza horizontal sigue siendo la misma. Pues bien, la distancia que hay entre las nuevas trazas verticales Q' sub 1 y P' sub 1 es la solución final. Trazamos una perpendicular a esas trazas verticales. Por ejemplo aquí. Y esta de aquí es la solución final. La distancia entre esas dos rectas paralelas. Esa es la solución. Te la voy a destacar con color amarillo. Ahí la tienes. Ahí tienes la solución final, en color negro. Esa es la distancia que hay entre los dos planos. Que coincide con la distancia que hay entre las dos nuevas trazas verticales.